Hola amigos, soy Rosa, bienvenidos a mi canal. Un saludo a todos los que me seguís o estáis viendo mis vídeos. Y si hay alguien a quien le puede interesar alguno de mis trabajos, se puede dirigir a mí a la dirección de correo electrónico que figura debajo del vídeo. En esta ocasión os presento un collar primaveral súper alegre y bonito que está compuesto de tres vueltas de avalorio, en este caso mostacillas, y que están unidos en cada extremo para que formen solamente un collar. A continuación vamos a ver cómo está hecho este collar. En primer lugar empezaremos por la cadena de florecitas. Tomamos seis mostacillas y una arandela. Las llevamos al final del hilo. Hacemos dos o tres nudos. Y continuamos, ya veis que tengo los tonos de las mostacillas delante de mí. Y ahora lo que hago es coger una de cada color para formar una serie. Pasamos esta serie al final del hilo. Y vamos a formar la primera margarita. Para ello pasamos cuatro mostacillas blancas y una amarilla. Una vez las hemos colocado al final del hilo, lo que hacemos es pasar la aguja por la primera de las mostacillas. Tomar tres y pasar la aguja por la que está encima de la amarilla. Volvemos a tomar otra serie de todos los tonos que tenemos delante. Y volvemos a hacer lo mismo. Cuatro mostacillas y una amarilla. Cuatro blancas y una amarilla. Pasamos las mostacillas al final del hilo. Y ahora pasaremos la aguja por la primera de las mostacillas. Tensamos el hilo y tomamos tres. Y pasamos la aguja por la que está encima de la amarilla. Y repartiremos lo mismo para formar las margaritas que continúan así hasta tener la medida deseada. En este caso yo he hecho tres collares, uno de 41 centímetros, el otro de 36 y el otro de 31. O sea, con 5 centímetros de diferencia para que no queden pegaditos, sino que al colocarlos en el cuello nos queden sueltos. Ya veis que se forma un conjunto muy bonito. Y ahora vamos a terminar en el otro extremo haciendo lo mismo que hemos hecho en un principio. Una vez tenemos ya la primera serie, vamos a hacer el segundo de los collares o segunda cadena. Tomamos ocho mostacillas, anudamos, a la vez le incorporamos una anilla dentro de esas ocho mostacillas. Y reforzamos esta anilla pasando con la aguja por todas ellas. Una vez hemos reforzado esta anilla inicial, lo que hacemos es coger un en el mismo orden que teníamos los montocitos de mostacillas, cogemos una de cada color intercalando una perla, una perla de 0,2. Sabéis que es muy fácil, pasamos la serie al final del hilo y volvemos a hacer lo mismo, una azul oscura, una perla... Y así hasta que acabemos la largura que hemos comentado, en este caso de 36 centímetros. No, perdón, esta es la de 31, porque la de parlitas es la primera que vamos a colocar. Y la de flores será la del exterior, o sea, la de flores es de 46, la de parlitas es 10 centímetros menos, de 35, de 36, y la otra será de 41. Ya veis que es muy fácil, tenemos esta serie cumplimentada y entonces pasaremos a hacer la tercera. La tercera es, en el mismo orden que tenemos los montoncitos, lo que hacemos es coger dos de cada montoncito hasta llegar al rojo, y una vez llegamos al rojo, ahí cogeremos cuatro y volveremos para atrás. Aquí cogemos cuatro, volvemos otra vez al naranja, uno y dos, y así hasta completar la serie, y lo separaremos por una dorada. Queda una cadena super vistosa, las tres cadenas serán diferentes, y el conjunto queda muy bonito. Finalizamos esta cadena de la misma manera que hemos comenzado, poniéndole un anillito al final, y formando una anilla con las cuatro, con las ocho mostacillas que tenemos, que acabamos de colocar. Pasamos la aguja por las ocho, formamos una anilla, que la reforzamos, en este caso pasamos por una roja, volvemos para atrás, es un poco para asegurarnos un poco más, y que quede bien reforzado, volvemos para atrás, pasamos otra vez por todas las mostacillas blancas, y a continuación, retrocedemos por toda la serie de mostacillas, aquí le haremos un nudo, para asegurar de que no se nos afloje, y pasaremos un poco más para reforzar, y asegurarnos de que el hilo, o estos nudos, quedan escondidos. Una vez tenemos ya las tres cadenas hechas, lo que vamos a hacer, en cada punta, las uniremos con una anilla. Ahora bien metimos el cierre, y ya tendremos el collar, finalizado. como veis queda súper alegre, muy vistoso, y muy bonito. Si os ha gustado mi vídeo, podéis suscribiros a mi canal, no dejéis de darle a la campanita, para que no os perdáis ninguna de mis novedades, y dedito arriba. Un saludo para todos, muchas gracias por dedicarme a vuestro tiempo, y hasta el próximo vídeo.